Salud y cosechas Desde Máximo Paz, provincia de Santa Fe La columna semanal de Pedro Pérez No me digas lo que hay que hacer, yo tengo mi mano Buen día Pedro Pérez, y ahí en Máximo Paz, ¿cómo le va? Esta, no, no, va a tener que levantar el muteo, así lo escuchamos ¿Me escuchas ahí? Ahora sí, perfecto Decía, ¿cómo le va, compañeros? ¿Cómo le va, Jorgito Mancinelli? Gran luchador de la causa nacional y popular, picones ¿Cómo le va, Peretti? Muy bien, muy bien Antes que nada, en el anticipo de, mientras lo esperábamos a usted Que se fuera a colocarle cuentos, como siempre a los oyentes Nosotros tenemos un zoom, esta tecnología que permite vernos Cosa que ustedes no, nos escuchan por radio Entonces, mientras Peretti se iba a buscar un sombrero de ala ancha No sé qué tipo de sombrero es este Nosotros hacíamos tiempo con Mancinelli para recibirlo Pero tiene un sombrero hermoso, está ahí en Máximo Paz Y quiero preguntarle primero que me cuente cómo fue lo del sábado Ahí con Uri, en la vuelta de obligado, en San Pedro Bueno, el sombrero es porque me estaba preparando para salir Por eso me enamoré Hoy además tenemos la visita del ministro Luis Basterra en Máximo Paz Así que me estaba así calando para la ocasión Vestido para la ocasión, como decía Joan Manuel Como dice En lo del sábado fue una jornada muy interesante Néstor, Jorge, muy muy interesante Porque primero había un lugar que es histórico, emblemático Que reunía las condiciones adecuadas para estar con distanciamiento social Al aire libre Ahí en la playa de la vuelta de obligado A pocos kilómetros de San Pedro Donde está el monumento que inauguró Cristina en el 2019 Ahí se hizo este evento que es una manifestación por la segunda vuelta de obligado Que contó con la presencia de los más importantes dirigentes Del movimiento nacional y popular de nuestro país Encabezado por el teniente Uriel Estuvo Hugo Yasky, estuvo Cachorro Godoy Estuvo toda la gente de ATE De ATE, capital, ATE provincia Estuvo el diputado Marcelo Cuenin Estuvo la CGT Zona Norte Estuvo, a ver si me olvido Estuvo Robby Baradel Estuvo ahí Estuvo Ricardo Lobaglio De la CGT Zona Norte Estuvo la UTEP Lito Boitano Me parece que se llama Lito Boitano En fin Fue un momento muy agradable Muy extraordinaria Y de mucho compromiso Porque fue como una especie de balance ¿Qué hicimos hasta ahora? ¿Qué conseguimos hasta ahora? Y hay una coincidencia muy amplia Que hubo un gran triunfo del campo nacional y popular Con el decreto 427 barra 9 Compañeros O sea, nadie subvaloró lo conseguido Al contrario, se celebró Y este decreto Que nos da un año de changüí Un año de oxígeno para seguir peleando para adelante Es muy importante Y todo el mundo lo valoró Como un triunfo de la lucha Un triunfo de la militancia Un triunfo del campo nacional y popular Que hay que valorar y festejar Y retomar fuerza Para lo que viene la segunda etapa Porque pusimos un pie en la playa Pusimos el bote para el desembarco Bajamos la escalerilla Y pusimos el primer pie A partir de ahora Hay que seguir trabajando No hay que dormirse Porque en estos temas Cocodrilo que se duerme es cartera Entonces Hay que seguir militando Tenerlo activo Tenerlo prestado Y mientras tanto Generar las capacidades Y la inteligencia necesaria Para armar esa empresa estatal Que nosotros estamos reclamando Porque acá hay que hablar con seriedad Y con propiedad sobre el tema Una empresa de dragas No hay un minimarket De venta de dragas Que vos vas y decís Che, dame Tres dragas de estas Dame estas Tres, cuatro Dame No, no hay Eso no existe O sea, acá las dragas Hay que construirla La información Hay que adquirirla Tenemos un año Para recabar información Y para ver cuánto sale Y cuánto entra por ahí El control del Estado Es fundamental Yo creo que fue una buena decisión De nuestro gobierno Una muy buena decisión A pesar que tenga un año de plazo Se puede extender Como si hubo un decreto para un año Se puede extender dos años Se puede extender tres años Se puede extender cinco años Se pueden hacer muchas cosas acá Todo depende del fervor popular Que logremos sostener Este espíritu soberanista Que recorrió la Argentina Y que permitió que se para Este decreto tan importante Para nuestro país Así que pasamos una jornada muy linda Desde el punto de vista de la militancia Desde el punto de vista del trabajo También desde lo gastronómico Es un lindo lugar Para ir a retemplar fuerzas En el espíritu nacional y popular Y el combate contra el imperialismo Y de paso comer unos buenos pescados Y unas buenas pastas Que sirven ahí a la vuelta En la vuelta de obligado O sea que es un lugar Para recorrer Para combinar historia Gastronomía Y compromiso militante Con la lucha Se puede combinar todo eso Y retemplar el espíritu Para seguir adelante Con esta pelea Por la soberanía nacional Que es una pelea que nunca termina Es una pelea continuada Nunca termina Ni nunca se termina De concretar definitivamente Siempre estamos militando Y luchando Para que la soberanía sea plena No solo en el agua Sino también en la finanza Sino también en la matriz energética Que hablaba Jorge hace un ratito Necesitamos un país soberano Bien soberano Como lo planificó el general Perón Y acá hay que hacerle Un reconocimiento a Perón Lo estaba mirando ahí Hubo un discurso extraordinario Ahí de casi de cierre Del acto que me tocó hablar a mí Que fue del gringo Amichetti Del líder de la corriente federal De los trabajadores Gran orador Pero con un contenido Y una profundidad Que me hizo reflexionar mucho Sobre el legado Lo que dejó el peronismo Más allá de las críticas Lo que dejó el peronismo En cuanto a conciencia De la necesidad Del Estado Como regulador De la actividad económica Y de lo que significa la soberanía Porque uno Los que venimos de afuera Los que no somos peronistas Yo no tengo un origen peronista Pero No se le puede negar Ese espíritu El peronismo Le legó a la sociedad argentina Un espíritu Antiimperialista Muy profundo Perón Legó Un espíritu Anti-Norteamericano Esto es lo que nadie dice El Braden y Perón Está grabado a fuego En las conciencias De los militantes peronistas Aún aquellos de derecha Aún aquellos más a la derecha Los de la derecha a derecha No le importa nada A ellos Hablemos de los Menem De los Dualde Ellos son una banda de cispallos Que se encaramaron en el peronismo Para saquear el país Como Macri Se encaramó Con la derecha Y la UCR Para saquear el país De otro lugar A los únicos patriotas reales Que tuvimos Son Néstor y Cristina Que plantó la Argentina Sobre las mejores tradiciones Del peronismo Y del campo nacional y popular Y permítame Peretti Que le interrumpa un cachito Para decirle a los No, bienvenido Bienvenido Es la hora 9 y 49 Que hace mucho frío Me imagino que es Máximo Paz también Que estamos con Jorge Manchinelli Pedro Peretti Con Pedro Recordando lo que fue La jornada del 17 de julio El día sábado En San Pedro Donde también se pueden comer Unas ensayimadas muy ricas Me dijeron Que es una torta Que vino de España De Mallorca Y esta gastronomía Pero además Un dato que vos decías Yo tuve la oportunidad De escuchar No pude ir Por un problema doméstico Pero escuché El discurso De Amichetti Y hay que reconocerle Al gringo Amichetti Ahí estuvo ya Quibaradel Hubo muchos compañeros Que el sindicalista Que primero Empezó a trabajar Con vos Con Mempo Giardinelli No coordinadamente Este Con Tetamanti Con Orellana Con Uriel Fue el gringo Amichetti Que se preocupó Y cuando yo charlaba con él Me decía Yo adhiero a todos Esto tendría que haber Una unidad Donde todos pudiéramos Discutir y defender El tema del Paraná Pero Le hizo una alerta Desde el peronismo A los sindicatos Diciéndole que Guarda con solo Pelear el salario Y la fuente de trabajo Si no peleamos Por la soberanía Estamos perdidos Y él rescata Michetti La historia De la CGT De los argentinos Porque hay que saberlo Y hay que decirlo siempre Su líder Con quien trabajó Muchísimos años Fue Raimundo Hongaro El gringo Es el heredero natural De Raimundo Hongaro Por eso Me gustó Que lo citaras Entre tantos discursos Que hubo No porque fuera mejor A otros Sino porque Esta unidad De peronismo Y movimiento obrero Que de alguna manera Expresa el gringo Michetti Pero bueno Vos estudiaste un título Por ahí Pedro Que es Va Basterra A Máximo Paz Ya acá hemos contado Lo que es Máximo Paz No hay 150 mil habitantes Creo que no hay edificios Muy altos No me acuerdo De haber visto edificios Muy altos Es una ciudad pequeñita Ahí en el sur De Santa Fe Pero por qué Va Basterra Pedro Bueno Aclaremos bien No es ni ciudad Es una cosa Muy pequeñita Edificios de alto No hay ninguno Que va a haber Acá el único edificio Que alto Hay un roble Que tengo acá Enfrente de mi casa Que da 30 metros Es lo más alto Que tenemos Acá en el pueblo Así que Así que No Viene Viene Mira Viene por dos Tres actividades Muy importantes Que Que tenemos que Viene por la inauguración De una casa Del CENASA Con orientación Hacia la agricultura Familiar El servicio De sanidad animal Tratando de orientarse Hacia la agricultura Familiar Una cosa muy importante Que empezó Cuando Diana Guillén Era presidenta Del CENASA En la época De Cristina Que fue interrumpida En la época De De Mauricio Macri Porque no le interesaba La agricultura Familiar Ni ningún tipo Y ahora Es retomada Por esta Por esta gestión Que está al frente El negro Carlos Paz Y Carlito Milicevic O sea Que es una Menuda Pero también Viene por una Cuestión muy importante Porque acá Preocupado Por el tema De las granjas Chinas Vos sabes Que nosotros Siempre tuvimos Una posición De que El problema De venderle Chancho A los chinos No era venderle Chancho A los chinos Sino El tamaño De las granjas Con que le íbamos A vender Los chanchos A los chinos Nosotros Venimos sosteniendo Hace muchos años Que el gran Triunfo cultural De la oligarquía Terrateniente Argentina Es no hablar Del tamaño De las explotaciones Agropecuarias Del tamaño Por eso El latifugio Pasó desapercibido Totalmente ¿Se entiende? Entonces Nosotros hicimos Un modelo alternativo Para presentarle Al ministro Que se la vamos A presentar hoy Lo hemos hecho Junto con los Intendentes De pequeñas Poblaciones Menores de 5.000 Habitantes Para generar Arraigo Con pequeños Productores Y con cooperativas Y con la Universidad Pública Fíjese Los detalles Porque los detalles En la Argentina Lo he dicho Hasta el cansancio Siempre son más Importantes Que el concepto ¿No es cierto? O sea Nosotros lo hemos Presentado Vamos a hacer Una cooperativa En donde vamos A hacer La gestación En forma Común Colectiva Colectivizamos La gestación Está claro Eso no significa Que nos hayamos Transformado en Soviético Ni en Maoist Es una forma De unificar La genética Para que todos Los chanchos Salgan con El mismo peso El mismo Espesor De grasa Que sacan Los mismos Jamones Y que usted Se come Unos ricos Salames Esos que le gustan Tantos Picones Y que siempre Manguea Sean De excelente calidad Entonces va a haber Gestación Colectiva Y el engorde Y la terminación Cada pequeño productor Lo hace en su campo Lo que obliga Al productor A reconvertirse Y a estar Y a ir al campo Y el modelo Es una cooperativa Tenemos en este momento 42 pequeños Productores Incriptos Tres municipalidades Apoyando ¿No es cierto? Y estamos previendo Una granja Colectiva De gestación De Cada productor Tendrá una cantidad De madres Específicas Pero Estamos hablando Entre 1500 2000 2500 madres De gestación Colectiva No de engorde El engorde Y la terminación Se hace en la chacra Aclaremos bien Este es un proyecto Que tiene el apoyo De Sabino Baca Narvaja Con lo cual Hemos estado Otra vez Hemos estado En contacto Permanente con él Y cree que Sabino es el embajador Argentino En China Si señor Sabino es un Compañero Que es un gran Embajador en China Un gran embajador Que está haciendo Una gran labor Y Y que además Es un amigo Y hemos estado En contacto Con él Él nos ha dado Algunas instrucciones Al respecto La universidad La facultad De agronomía De la ciudad De Rosario Hizo el proyecto La comuna De Máximo Paz Que está en manos Del frente De todos Es una de las Creo que debe ser Una de las pocas Comunas Que está en manos De gente Del palo En todo el sur De Santa Fe Pagó el proyecto Porque lo pagamos Además Y bueno Y hoy lo vamos A discutir Con el Ministerio De Agricultura A ver si nos da Una mano El ministro Y tenemos Y tenemos Muy buen apoyo En la compañera Diana Guillén Que es nuestra Jefa de gabinete Ahí Y la senadora Sagnún También Está bancando Mucho el proyecto Así que Veremos Si nos dan Una mano Y Lo podemos llevar A la práctica Y podemos mostrar Un modelo alternativo A las 12.000 A las 15.000 A las 20.000 Madres Todas juntas En un solo lugar Y esto Esto está Disperdigado Todo esto En un radio De 50 60 kilómetros A la redonda Queremos llegar Hasta 100 kilómetros A la redonda Porque hay un matadero Que es el centro Del operativo Tenemos el tren Y tenemos La zona franca De Villa Constitución Que va a participar El puerto También Que es una zona franca De Villa Constitución Para que si exportamos A China Se pueda cargar Desde ahí Está la logística Está todo pensado Donde estamos nosotros Se piensa Hasta el último detalle Compañero Picone Que nos den bola Es otro problema Distinto Pero que ya todo Pensado Discutido Discutido Con la gente Que es como Se hacen Los mejores proyectos Porque no salen De una sola cabeza Salen de la construcción Colectiva Los proyectos Incorporando Los tremendos Conocimientos Que hay ahí abajo No salen De ir a Washington O a Nueva York A pedir información Salen de acá Acá Entiendanlo Salen de acá abajo Son los más inteligentes De todos La gente Tiene un saber Acumulado De varias generaciones De trabajar Con los chavos Antes de darle ¿Cómo funciona esto? Antes de darle La palabra A Manchinini Para que lo salude Y le tire Alguna idea También para el debate Le cuento una Que Cristian Jensen Que está en Luján Dice Excelente Pedro Hay que llegar Al 30% Mínimo De participación De la economía Asociativa Y también Le sumo Que me hicieron Llegar Los compañeros Del Frente Que hoy hay una Cermés En la 9 de julio Del Frente Patria Grande Creo que es el que Encabeza Juan Graboi Y Karina López Monja Que dicen algo Que yo lo he Escuchado De usted Pedro Dice En Argentina La inflación Es un problema Estructural El monopolio De alimentos Facilita La discrecionalidad En los aumentos De precios Hoy solo 5 Empresas Dominan El 75% De la distribución De los alimentos Y este es el Principal problema La concentración Económica Pero antes de que Me conteste Le doy a Manchinini Adelante Manchinini Con Peretti Pedro Bueno Como siempre Te escucho Y te leo Y te sigo ¿Por qué hago esto? Porque Vos sos Una expresión Dinámica Y contundente Del trabajo Del cooperativismo Agropecuario Del trabajo Del campo Es decir El campo Argentino Tiene que ver Tiene que ver Con ese trabajo El título Que le puso Picón Salir por arriba Salir por arriba Del conflicto Con el campo Es que del otro lado No estén Los terratenientes Sino que Estén ¿Quién? Estén los chajareros Estén la gente De los pueblos Que tienen algo Para hacer Para producir De esa manera Vamos a poder Dejar a un costado La presión Y el poder De fuego Para decirlo De algún modo Que han tomado Los terratenientes Desde el año 76 En adelante Es así Jorge Es así Claramente Es así Pero el problema Es que nuestro gobierno Ayer lo escuché Grabois Vos que lo nombraste Y Grabois La verdad Que vino a refrescar El debate De este país Agrario Por lo menos Porque ayer dijo Cosas interesantísimas En el tema De la tierra En el programa De A24 Muy muy interesantes Y por supuesto Cosas que nosotros Venimos diciendo Desde hace tiempo Como por ejemplo El artículo De sacó Sayat El día domingo En página 12 Que existió Cristina Ustedes lo habrán Escuchado en esta columna Lo que he dicho Que era el debate De los más ricos De los más millonarios Que estaban llenos de plata Que nombré Todo un cargo Lo dice Peretti Que es un gringo Periférico Nadie le da pelota Lo dice Sayat Y lo levanta Todo el mundo Lo dice Graboi Y lo levanta Todo el mundo Pero ese es el triunfo De las ideas Así es Eso es Un gran logro Que hemos tenido nosotros Modestamente Y lo festejamos Porque no peleamos Solamente para sacrificarnos Nos peleamos también Para reírnos Y para divertir Y para disfrutar Con otros triunfos Porque nosotros Hace 30 años Que venimos hablando De la chacra mista Contra el latifundio Contra los monopolios Contra los terratégios Tenientes Y nos habremos equivocado Varias veces Porque por ahí Nos la acertamos siempre ¿No es cierto? Por ahí tuvimos Algunos resbalones Y nos fuimos al pasto Pero Volvimos a la ruta Y aprendemos De la gente Que está ahí ¿Eh? Por ejemplo La compañera Por tatadino Que nos va a regalar Una empresa Pública Pública No estatal Pública De dragado Igualizamiento Le cuento Le cuento una cosa Peretti Le recuerdo algo A usted Y de paso Se lo cuento A los oyentes Ese esquema De trabajo Yo destacaba De Cristina El discurso Del viernes Su alegato Que es una forma De pensar Lo que hay que valorizar No que tiene El don de la palabra Solamente Y Peretti Cuando cuenta Esto Que va Basterra Hoy A Máximo Paz Alguna vez Nos llevó A nosotros Con otro Montón De gente Y siempre Hace lo mismo El tipo Junta A gente De los distintos Pueblos A los de Villa Constitución A todo lo que Está cercano Porque sabe De los límites Que tiene Un pueblito Como él mismo Lo decidió De Máximo Paz Pero que la potencialidad Está en la unidad De todos esos sectores Y este tema Este esquema De trabajo Lo hizo Con la ley De Máximo Y esto a mí Me pareció Cuando él nos invitó Brillante Porque de eso Se trata Los medios No van separados Del debate De ideas Justamente Los medios Se necesitan Para poder Nosotros Alcanzar El debate De ideas Por eso Celebro Lo de Contaba Peretti Hace un rato Lo del 17 En San Pedro En la vuelta De obligado Porque es el triunfo De abajo Hacia arriba Se utilizaron Todos los medios No estaban Ni en Clarín Ni en La Nación Casi Ni en Página 12 Hasta que No lo puso Mempo El tema Del Paraná Y el dragado Y balizamiento Y todas estas cosas Que se van a desprendiendo Quiero decir una cosa Pará 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 Hagamos una Que la saludara A Portatavino Bueno No ya la saludé Yo Ya nos saludó Ya me saludó Explicarle a los oyentes Porque ustedes se creen Que esto es Tierra adentro Pero hacia afuera Los oyentes dicen ¿Qué está pasando ahí? Está en la columna De Pedro Peretti Quiero decir dos cosas Hace dos semanas atrás La invitamos a Portatavino Pero hoy dijimos Miren Portatavino Tiene tantas cosas Importantes Como Peretti Para decir Así que vamos a tener hoy Unos 20 minutos Exclusivos Con Portatavino Ahora sí Salúdense Para que los oyentes Vean Que uno está En Máximo Paz Y vaya a saber Donde anda Portatavino Que a veces Nos reciben Tierra del Fuego Y hoy no sé Por donde anda Salúdense Pedro y Ya nos hemos saludado Con la compañera Y bueno Pero les quiero Mandar saludos Hoy con mucho orgullo Estoy en un lugar Muy querido Pero muy querido Que es Pastillero Sandanor Donde estamos Haciendo la Don Martiniana ¿No? Bueno Más enfrente Tengo la La corbeta Meco 140 Robinson Que la estoy viendo Desde la ventana De la oficina Completamente lista Para salir a navegar A patrullar Nuestros mares Y sale esta Y entra La Parker Que también Va a ser restablecida Nueva O sea que Hemos empezado A recuperar Nuestra flota Poniéndola A cero kilómetros Alistándola Para salir a navegar Nuestros mares En óptimas condiciones De patrulla Un orgullo Un orgullo Portatadino Al estuvo el otro día Con el compañero Querido Y uno de los dirigentes Políticos más lúcidos Que tiene este país Que es Sergio Rossi ¿Eh? El Zapo Rossi Pero El chivo No El Zapo El Zapo El Zapo Ah El Zapo Sí ¿Eh? Es otro animal Es otro animal De la raza Tiene una reunión Muy linda Hemos tenido La verdad que Para todas Las responsabilidades Que tiene Tener una charla De más de una hora Imagínense Que no es menor ¿No? Bueno Sergio Ale Sergio es uno De los políticos Más preparados Que tiene este país Realmente Ninguna Ninguna duda Ninguna duda Pero te voy Y quiero decir Dos cosas Para dejarle a Alejandra Primero La ley de medios Sabes Que nosotros Acá Desde nuestra La cooperativa De Máximo Paz Que presidía El querido Y recordado Nito Bócoli Adalberto Felipe Bócoli Que fue uno De los redactores Junto con picones De la ley de medios Este pueblito Minúsculo Y significante Ha dado Grandes Personalidades En la lucha Por la liberación Nacional y social De este pueblo Pero un montón No uno Un montón de gente En ese sentido Y por supuesto Que ahora Tenemos que pedirle A Alejandra Que está ahí En Tandanor Que lo convenza Al sapo Que lo convenza A Marcial Y Ringoitía Que lo convenza A todos los compañeros Que hay que hacer Una empresa Pública De dragado Y igualizamiento En el marco Del ministerio De defensa Que use Tandanor Que pacte Con actillero Río Santiago Que está El instituto Geográfico Militar Que tienen Un montón De instrumentos Ahí Extraordinarios Y que esa Esa es la etapa Que se viene Convencerlo A Alberto Y convencerlo A Agustín De que la empresa Tiene que estar En el marco Del ministerio De defensa Y que le tiene Que brindar Servicio A la administración General De puerto Eso es lo que Planteamos nosotros El sábado En la vuelta De obligado Y eso creo Que es lo que Tenemos que militar Y yo los saludo Y los dejo Con la compañera Portatadino Con el compañero Manchinelli Y con la conducción Del extraordinario Néstor Pimpón Bueno Muchas gracias Pedro Lo liberamos Así lo va a ver Abasterra Con ese lindo Sombrero Que hoy tiene Le digo a los oyentes Peretti está Excelentemente Vestido Porque va a seguir En máximo paz Va a recibir A un ministro de la nación Chao Peretti Hasta la semana que viene Un abrazo grande Y nos vamos A la tanda Un poquito atrasados Dimare Vamos